Y para allá voy a mirar, para qué, si voy a ver lo que di ayer, no sé bien Y al mirar ya me cansé, y yo en mentiras también, a veces puse atención, y perdí mi corazón Ella pa' allá, y no molestes más, ella pa' allá, y no molestes más Si ya conseguí una mame, que no es tan embustera, que no seguía de santa, tampoco de hechicera Ella pa' allá, y no molestes más, ella pa' allá, y no molestes más Deja ya tu payasada, de lo tuyo es solo pa' quete, vete busca otro soquete, que vacile a tu manera Ella pa' allá, y no molestes más Ella pa' allá, y no molestes más Ella pa' allá, y no molestes más ¡Adiós! 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 Mi payagua mira Ella pa' allá, y no molestes más 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 ¿A qué?